3, 2, 1 en este momento les voy a enseñar a crear myserium veamos por aquí, aquí tenemos, buscamos playstore la tienda virtual playstore, ahí está, mire playstore, playstore, mírla bien, mírla bien para los que no saben qué es playstore aquí estamos entrando, escribimos myserium M, Y de yate, C de casa, E, L, I, M entramos ahí, mire tan fácil como es crear una cartera de bitcoin es una cartera encriptada, le damos aquí simplemente le damos instalar ahí lo estamos instalando, mira esperamos a que instale la cartera como pueden ver, ahí estamos creando una cartera de bitcoin donde puedes guardar tus fracciones de bitcoin que le llaman satoshis satoshis por qué, porque es en honor a su creador el seudónimo Satoshi Nakamoto el bitcoin existe desde el año 2008 que dio a luz, se dio a conocer el bitcoin bueno y no nos dio por el móvil la memoria deficiente en ese que estamos haciendo el tutorial pero aquí les completo en la siguiente plantilla esto ya es una cartera de myserium por dentro ahí como pueden ver cuentas, saldos, publicidad y todo lo que tiene que ver pero es una de las carteras más sencillas aquí simplemente se le da más tarde backup latter y ya tienes tu cartera bitcoin ahí aparece el QR un bitcoin a cuánto equivale y ya solamente nos faltaría la copia de seguridad que más adelante les estaré enseñando ah y no olvides suscribirte a nuestro canal súper exitosos para que estés pendiente de todas nuestras notificaciones y darle la campanita nos vemos para aprender más chao chao y ya no le da más la piscina